Buenos días, vos sabés que me acabo de despertar, son 6 de la mañana y con ganas de... recién me levanto, me hice unos mates, estoy tomando unos mates y quiero cantar estas canciones, dale Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados, ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que soy mejor, que no le eres fiel con el corazón que eres mía y mía y mi amor, despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré Me levanté así, eh ¡Dale! Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por cuya comodidad Aburrida entre tus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor, ay despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Queda claro que aunque intentes no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré Ya, ya me enteré, ya me enteré, ya me enteré Que tengan un fin de lindo